Como un fracaso Como hacer canciones en el ocaso Y como andar hecho pedazos Y esperar la luz desesperando Poser lo único que es privado Vacilar y romper en llanto Amasar burbujas y perder el encanto Perdonar todos los pecados Y encontrar todas las puertas Sin haber buscado Venir tú Te espera lo que no es humano Tempestad Perdonar y el caer Perdonar y el caer No te sirven No te sirven Gracias.